Hola a todos, soy Fondons y esto es Halo Reach, sí, lo tengo, fue el primer juego que tuve de Xbox 360, ya que antes era de Playstation 3 y coincidió justo cuando salió la consola, vamos a silenciar y hace que no juego desde verano, sí, jugué un par de partillas con Guamix y un chaval del clan y no he jugado, no, ya estáis viendo, es que tampoco, no llevo nivel casi donde estáis aquí, susteniente grado 3, no sé si lo conocéis, no sé si lo conocéis, ah mira el Sánchez Canales, un españolito, supongo, no lo sé, nada, le agregamos a ver que se cuenta, no sé creerá algo o algo, pero vamos, va a ser que no y bueno, por cambiar un poco tanto en Modern Warfare, he subido Portal, pues por verlo, a ver si os gusta, es un juegazo, ahora estará más baratito de precio, merece la pena, ya que los 60 que es los que salió, pues, sinceramente, no te lo pasas bien con los amigos, es un juego de estos de comerse la cabeza con puzzles y cosas así, que está bastante bien asesino, sprint, a mí me gusta mucho lo del holograma, yo lo siento mucho, pero me encanta bueno, aquí está, uuuh, granadas, vale, se ha apuntado aquí, qué haces, no hace falta, soy equipo rojo, ahí se manda el holograma y toma, salte que guapo, la verdad es que a ver si me empiezo a poner otra vez agua a esto, porque es que está bastante guay es diferente totalmente no, no había probado, Nicola madre mía uuuh, he perdido la cabeza ah, sí, sí, a aparecer en uno, bueno, quizás alguno no lo conozca, me extraño un poco, pero bueno yo se lo traigo y para que lo veo, mira ahí hay un botón, que cada uno tiene una habilidad, ahí he mandado yo un holograma, lo que antes lo he mandado a tuenca y cuando utiliza la habilidad, pues el radar se devuelve un poco loco hay algunos puntos que, mira, ahí está, ese estaba invisible con la habilidad, a ver es mío, es mío, ah, mierda, ahí no vamos, vamos, tira, gracias me asesinaron pues no lo sé, te he matado yo no hay botón de sprint, si quieres sprintar, tienes que poner el que sprinta madre mía, esta gente, qué buena, esta gente sabe jugar es que llevo aquí una pistola y al parecer en una lista nueva de partidas porque salió el Halo Anniversary, este, Aniversario el ataque físico de este juego es maravilloso, todo hay que decirlo mierda voy a retirar las granadas aquí y por si algún día muere el ataque físico es de dos golpes, si lo pillas por atrás, ahí es asesino la asesina que es como apareció el Battlefield a ver si consigo pillar y hay mucha variedad lo puedes hacer en salto, no sé cuánto, no sé qué tiramos la granada ahí porque vendrá el hijo de perra ese hostias, que, mira, de dónde está disparando el socio y ahora mira, esto funciona así yo le mando ahí el eso el tío se pondrá a dispararle como un loco y yo le hago plas, 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 plas toma chinito vamos buena asistencia ¿no? sí bueno, bueno, venga, venga, venga la verdad es que le quiero empezar a jugar sabéis que tiene modo competitivo también aquellos que jueguen a este juego y no lo sepan pues sí, se juega competitivo, Game Battle también se juega LVP, por supuesto con sus finales tiene mucha repercusión y para muchos es el juegazo directamente mira, ahí el ataje físico que yo ya estaba fastidiado que creo que nos hemos matado los dos a la vez con el ataje físico y bueno, ya lo malo de esto, claro es que yo ahora no puedo saltar ahí con la mochilita esa de control remoto pues me siento súper poderoso y puedes ir por todos lados tiene más modos tiene un modo, este es más estilo color duty digamos, pequeños grupitos mapas pequeños que a mí me gusta mucho y después ahí, vamos y después hay otros modos más de equipos grandes que podríamos empezar un corto tamaño no tiene nada que ver para qué le habré disparado se podía asesinar pero fallo mío vamos a ponernos mochila venga, a ver si podemos pillar ahí estáis viendo a la izquierda veis ahí la cantidad de pues tenéis de propulsión no me sé los mapas ese es el super martillo en fin, las hostias están lloviendo aquí pepos o no sé muy bien lo que es sube joder sube mira, el asesinato flash bueno, me ha matado mientras lo hacía pero ahí estaba está bastante guapo le tenéis que dejar pulsado el botón RB que es el de acuchillar dejarlo pulsado y pillarle por la espalda si no lo hacéis por la espalda pues no sé vamos a intentar pillarlo otra vez pero me la han hecho a mí porque bueno estaba el tío con la habilidad de ser invisible camuflaje tiene muchos modos modo zombie también infectado que bueno se cogió un poquito de esto porque es la misma política mismo sistema muere pistola, pistola me lo he cargado no sé ahí está no había aquí uno ¡hola! vamos vamos bueno va, va bien va bien ¿cómo llevo yo? pues fatal lo siento equipo mucho soy tinterú que yo sepa que antes la granada era lo mejor se solía hacer se tira granada y te lias y antes de dispararse ganaba pero claro hablando de jugando con gente es lo mismo como allá no sé vale vamos, vamos, vamos en cuanto yo mato es que nos ponemos en cabeza en cuanto yo mato estoy tirando la cabeza ¿eh? ¡hola! les jugué bastante que a mí no me enganchó del todo pero pero sí que les jugué me gustaba pero lo que digo no, tampoco es mi ¡no! me mató fallo y cuchillazo le tenía un poquito de comando en cuanto al ataque de MLS mira bueno vamos a usar otro arma se apunta al de acuchillar vale digamos el joystick derecho pero no vale para mucho porque para muchos armas no acuchillan entonces aquí lo importante es la cadera prácticamente esas armas se clavan son como esporas o algo así no sé, un poco extraño se clavan y acaban explotando y si le queda sin escudo pues revienta el tío que por eso está bastante bien tiene menos daño pero no ahí que no nos acabamos de caer como piloto ya sé que os gusta esas granadas se pegan creo que son como Sente lo siento por comparar sé que a los que seáis seguidores de esta saga que lo compare con Call of Duty os sentará mal lo siento mucho